Página 1. El Código de la Diabetes, por Hasson Fung, 2018. 0.0. Prólogo. En el plazo de una sola generación, la diabetes ha pasado de ser una rareza a constituir una epidemia. Este viraje catastrófico obliga a plantearse, con urgencia, un par de cuestiones, ¿a qué se debe un sufrimiento tan extendido, y surgido tan repentinamente? ¿Cómo puede ser que nuestras autoridades en materia de salud no hayan ofrecido una explicación o un tratamiento a un flagelo tan devastador, a pesar de haberse gastado miles de millones? En esencia, han renunciado a encontrar una cura, al declarar que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y progresiva que promete un declive lento y doloroso. Y una muerte prematura. Trágicamente, las autoridades en materia de diabetes de todo el mundo han llegado al consenso de que la mejor esperanza para quienes padecen esta enfermedad es controlarla o retrasarla a través de la medicación, de la cual los pacientes no podrán prescindir durante el resto de sus vidas. Otras soluciones coadyuvantes son ciertos dispositivos médicos y la cirugía. Una pregunta es. ¿Y la nutrición no sirve para corregir problemas metabólicos? No se destaca el papel que puede tener una mejor nutrición. En lugar de ello, unas 45 sociedades y asociaciones médicas y científicas internacionales declararon en 2016 que la cirugía bariátrica, que es costosa y arriesgada, debería ser la primera opción para el tratamiento de la diabetes. La cirugía bariátrica se realiza para ayudarte a perder el exceso de peso y para reducir el riesgo de que se presenten problemas de salud potencialmente mortales relacionados con el peso, como los siguientes, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, presión arterial alta. Es prácticamente, un bypass o desviación en el estómago. Otra idea recientemente aprobada es un nuevo procedimiento para adelgazar por el que un tubo delgado, implantado en el estómago, expulsa alimentos del cuerpo antes de que se puedan absorber todas sus calorías. Algunos han denominado bulimia médicamente autorizada a este procedimiento. Todo esto se suma al tratamiento básico al que son sometidos quienes padecen diabetes, medicamentos múltiples, que cuestan cientos de dólares al mes, entre los cuales se encuentra la insulina, un fármaco que, paradójicamente, a menudo ocasiona aumento de peso. Estas técnicas de gestión de la diabetes son costosas e invasivas y no hacen nada para revertir la enfermedad, porque, como explica el Dr. Hasson Fung en el Código de la Diabetes, no se pueden usar medicamentos, o dispositivos, para curar una enfermedad alimentaria. Consumir carbohidratos en exceso es letal. La idea innovadora que el Dr. Fung presenta en estas páginas es que la diabetes es causada por la respuesta insulínica que da el cuerpo al consumo excesivo y habitual de carbohidratos, y que la forma mejor y más natural de revertir la enfermedad es reducir el consumo de hidratos de carbono. Actualmente, cientos de médicos de todo el mundo prescriben una dieta baja en carbohidratos para tratar la obesidad. Esta estrategia cuenta con el respaldo de más de 75 ensayos clínicos, realizados sobre un total de miles de sujetos entre estos ensayos los ha habido que se han prolongado durante dos años. Las conclusiones han sido que la dieta constituye un recurso seguro y efectivo. Sorprendentemente, la práctica de la restricción de la ingesta de carbohidratos para tratar la diabetes se remonta a más de un siglo. En esos tiempos, la dieta era considerada el tratamiento convencional. Según un texto médico de 1923 escrito por el padre de la medicina moderna, Sir William Osler, la diabetes podía definirse como una enfermedad en la que la utilización normal de los carbohidratos está alterada. Sin embargo, poco después, cuando la insulina farmacéutica estuvo disponible, ese consejo cambió, lo cual permitió que la ingesta elevada de carbohidratos volviese a ser la norma. La idea de Osler no revivió hasta que el periodista científico Gary Taubes la descubrió y la desarrolló en el marco intelectual integral de la hipótesis carbohidrato-insulínica en su libro de 2007 y el modelo clínico moderno para los diabéticos fue expuesto por los científicos Stephen de Finney y Jeff S. Bolek, así como por el médico Richard K. Bernstein. Cabe celebrar el hecho de que en los últimos tiempos se estén llevando a cabo ensayos clínicos centrados específicamente en la diabetes. En el momento de escribir estas líneas, está en marcha al menos un ensayo, cuyos sujetos son unas 330 personas, enfocado en el tratamiento de esta enfermedad por medio de una dieta muy baja en hidratos de carbono. El sistema oficial declara que la diabetes tipo 2 es irreversible. Al cumplirse un año del tratamiento, los investigadores encontraron que alrededor del 97% de los pacientes habían reducido o suspendido su consumo de insulina, y que el 58% ya no cumplían con los requisitos del diagnóstico formal de diabetes. En definitiva, estos pacientes habían logrado revertir su enfermedad restringiendo la ingesta de carbohidratos solamente. Estos hallazgos deberían compararse con el modelo oficial de tratamiento de la diabetes, que establece con una certeza del 100% que esta afección es irreversible. El cuerpo no puede gestionar glucosa en exceso. El Dr. Fung, nefrólogo que ganó notoriedad mediante la introducción del ayuno intermitente para el control de la obesidad, es un defensor apasionado y elocuente del enfoque bajo en carbohidratos. Sus ideas son fascinantes, y además tiene el don de explicar la ciencia compleja con claridad y de acompañar su exposición con alegorías perfectas, muy ilustrativas. Imposible olvidar, por ejemplo, la imagen de los pasajeros del metro japonés en la hora punta, empujados en los vagones repletos, como una metáfora de la excesiva glucosa circulante que se acumula en cada una de las células corporales. Entendemos el problema, el cuerpo no puede gestionar tanta glucosa. El Dr. Fung explica la relación existente entre la glucosa y la insulina y cómo entre las dos no sólo impulsan la obesidad y la diabetes, sino también, muy probablemente, una serie de enfermedades crónicas relacionadas con la diabetes. La pregunta obvia es por qué el enfoque bajo en carbohidratos no es más conocido. De hecho, en los seis meses previos a la redacción de este prólogo aparecieron artículos importantes sobre la obesidad en publicaciones tan respetadas como The New York Times y las revistas Scientific American y Time, pero entre las miles de palabras escritas, apenas aparecía una que puede explicar muchas cosas, insulina. Este descuido es desconcertante, pero también es, lamentablemente, el reflejo de un sesgo omnipresente entre una comunidad de expertos que durante medio siglo ha respaldado un enfoque muy diferente. Ese enfoque, por supuesto, ha sido el de contar calorías y evitar la grasa. Dejar de consumir grasas ¿Es efectivo? En los últimos años, las autoridades, incluidos el Departamento de Agricultura y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que publican conjuntamente la Guía Alimentaria para los Estadounidenses, así como la Asociación Estadounidense del Corazón, han rechazado la dieta baja en grasas, pero aún creen que el control del peso puede explicarse en su mayor parte con el modelo de las calorías entrantes y las calorías salientes. Mucha ciencia rigurosa ha desacreditado este modelo, el bajo consumo de grasas, el cual no ha conducido a una mitigación de la epidemia de enfermedades crónicas. Si el modelo de las calorías sigue vigente a pesar de todo, ello se debe a su cautivadora simplicidad y al amplio apoyo que le brindan muchos expertos. También hay que tener en cuenta una cruda realidad, la de que, actualmente, la mayoría de las asociaciones médicas están financiadas en gran medida por compañías farmacéuticas y de fabricación de dispositivos que no tienen ningún interés en que el problema de la diabetes se resuelva por medios alimentarios. Al sistema no le conviene que se ataque a la diabetes a través de la alimentación o nutrición adecuada. Una solución nutricional que revierte la enfermedad y pone fin a la necesidad de medicárselos saca definitivamente del negocio. Mientras la gente necesita medicamentos, la industria farmacéutica sigue con gran éxito económico. Esto debe explicar por qué los asistentes a las recientes reuniones anuales de la Asociación Estadounidense de la Diabetes, ADA, han manifestado que en medio de un mar de presentaciones sobre dispositivos médicos y cirugías hubo una ausencia de información casi total sobre las dietas bajas en carbohidratos. ¿Por qué debían hablar de eso? Y este hecho debe explicar por qué, cuando los directores médicos de dos clínicas de la obesidad, una de ellas de la Universidad Harvard, escribieron un artículo de opinión publicado en The New York Times sobre la falta de debate sobre la dieta en el Congreso de 2016 de la ADA. La propia ADA los criticó duramente. También se puede suponer que, además de los conflictos de intereses, la disonancia cognitiva debe de ser abrumadora para los expertos que se ven confrontados con información que implica que los conocimientos que han atesorado y los consejos que han dado en los últimos 50 años son incorrectos. Peor que incorrectos, de hecho, son perjudiciales. Porque esta es la cruda verdad, el éxito de la restricción de la ingesta de carbohidratos implica directamente que el Consejo Nutricional, proclamado en las últimas décadas, de reducir la ingesta de grasas y aumentar la de carbohidratos ha fomentado, casi con total seguridad, las epidemias de obesidad y diabetes que se pretendía evitar. Se trata de una conclusión devastadora tras medio siglo de esfuerzos encaminados a mejorar la salud pública. Pero si queremos tener alguna esperanza de revertir estas epidemias debemos aceptar esta posibilidad, empezar a explorar la ciencia alternativa contenida en este libro y emprender un nuevo camino, en favor de la verdad, la ciencia y una mejor salud. Nina Teicholz Autora del Besseller Internacional de The Big Fat Surprise, La grasa no es como la pintan. Página 11 Autora del Bessell dulillah Autora del C